Buenos días queridos amigos, los invito a pasear conmigo, como hace muchos días que no lo hacemos, a veces dolores de espalda, dolores de piernas, esos dolores de alma por enterarse uno de todo lo que pasa en el mundo a todos los niveles, y la necesidad de pensar, a veces uno se olvida de salir a disfrutar de estos paisajes alucinantes, y pensar en compartirlos con ustedes me lleva de paseo de nuevo. Hay cosas que vuelven sobre sí, hay cosas que vuelven sobre sí, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, año a año, de alguna manera así es como se dibuja el tiempo en espirales, en círculos, que van tejiendo esa línea que nosotros ilusionamos hacia adelante, y que acaso es hacia adentro. Y todos los años cuando venimos preparándonos en el mes de Elul, y venimos acordándonos que Elul hay que hacerte yubá, y hay que arrepentirnos de los pecados, pero arrepentirnos de verdad de todo lo que hicimos mal, entendiendo que lo hicimos mal, y entonces pasando a hacerlo bien. Ay, ay, ay. A ver, quédate quieto vos. ¿Funcionaba tan bien este palo? Justamente en Elul, entonces, y acercándonos al último Shabbat, antes de Rosh Hashanah. De repente, la Torá, todos los años, nos hace la misma broma. Nos pone adelante de nosotros Parashat Nitzabim. Y cuando la Torá nos pone adelante de nosotros Parashat Nitzabim, y uno está pensando, vamos a sentarnos a la sombra un poquito juntos, y uno está efectivamente pensando en las cosas en las que deberíamos estar pensando. Un segundo, vamos a ponernos cómodos. Uno está pensando en la Teshuvá. Uno está pensando en el modo de achicar nuestros propios egos para poder ver más allá de nuestras propias limitaciones. Uno está pensando en cómo ayudar a nuestro mundo a sentirse mejor, cómo ayudar a la gente que nos rodea. Uno se está lamentando por todo el mal que hay y se está preguntando cómo agregar bien. Y entonces, entonces viene Moshe Rabeinu y aparece en Parashat Nitzabim, en el libro de Dvarim, de Euteronomio, capítulo 29, verso 9, empieza la Parashat. Y hemos estudiado este verso en alguna otra ocasión. Creo que lo hemos estudiado distinto de como lo vamos a ver ahora, porque el móvil era otro. Creo que estudiamos este verso que abre la Parashat Nitzabim en alguna otra ocasión, desde aquello de la necesidad del todos juntos. Y es fundamental el todos juntos, porque si no, no vamos a ningún lado. Pero no hay un todos juntos de verdad. Y eso es lo que quiero pensar con ustedes hoy. No hay de verdad un todos juntos, si no hay, o cuando no hay, un cada quien. Se viene la Torah y nos dice, viene Moshe y nos dice, Atem, vosotros, Nitzabim Hayom, estáis formados, estáis parados, estáis presentes hoy. ¿Quiénes? Por favor adelante, señor Coche, que me ha servido. Gracias. ¿Quiénes estáis parados hoy? Primer palabra para la respuesta. Kuljem. Kuljem es muy fácil de traducir. Quiere decir, todos vosotros. Pero, también puede querer decir, vosotros todos. O sea, todos vosotros, tú y tú y tú y tú y tú. Y vosotros todos, cada uno de vosotros, tú, por ejemplo, todo tú. Y tú, todo tú. Kuljem. Cuando estás parado acá, cuando estás parado frente a la verdad, cuando estás parado frente a la profecía, cuando estás frente a algo que revela divinidad, indefectiblemente estás todo tú. Si no tienes conciencia de estar todo tú, bueno, te vas a quedar trancado ahí, hasta que tengas conciencia de que estás todo tú entero, y todo van a ser sorpresas. Si crees que hay algo de ti que queda fuera, que queda fuera de eso que ha de ser juzgado, que queda fuera de eso que va a traer consecuencias, etc. Pero no dice solo Kuljem, dice, ¿dónde están parados ustedes ahora? Lifnei Hashem Eloheihem. Adelante de Hashem, adelante de Dios, vuestro Elohim. O sea que, una condición para que vosotros escuchéis mis palabras, dice Moshe, es que Hashem sea vuestro Elohim. No tiene ningún sentido que estés parado aquí, si tú no entiendes que tienes que entenderte con lo divino, que la presencia divina está siempre presente, verbigracia, y está ante ti. Y es en base a eso que vamos a hablar todo lo que vamos a hablar. Y es en base a eso que yo puedo, dice Moshe, revelarte la Torah. Porque tú estás parado frente a Hashem, y Hashem es tu Elohim, tú tienes conciencia de que hay un Dios, ese Dios es uno, ese Dios uno tiene una Torah, ese Dios que es uno y tiene una Torah, crea todo lo que existe, y por consiguiente es mi Elohim. Mi Elohim es eso que yo veo como el techo, el marco de fuerzas naturales y de leyes naturales que me incluyen, en cuyo contexto estoy. Bueno, yo lo veo así, como si fueran leyes naturales, pero es pura divinidad. Y entonces Moshe especifica quiénes de verdad están formados aquí hoy. Y dice así, Roche y Jem, vuestras cabezas, que cuando estamos hablando de todo el pueblo, y estamos hablando mirando hacia afuera, nos referimos a los líderes del pueblo, pero ahora que estamos mirando hacia adentro, vuestras cabezas. Mi cabeza está presente, lo que piensa está presente. Shib Teichem dice, cuando traducimos mirando hacia afuera, Shib Teichem lo traducimos por vuestras tribus. Pero la palabra Shebet, Shalom Ubra Ha, la palabra Shebet que traducimos por tribu, también es la vara de dirección, la vara con que alguien amenaza con pegarle al otro si no obedece, la vara con quien alguien señala hacia dónde ir. Entonces, vuestras cabezas, aquello con lo que pensáis, o aquello que simboliza vuestro pensamiento, vuestra iniciativa, vuestra razón, vuestras varas de dirección, vuestras armas, vuestras herramientas, Zik Neichem, vuestros ancianos, traducíamos cuando mirábamos hacia afuera, y cuando miramos hacia adentro, vuestra madurez, aquello que os vuelve ancianos, Vesh Otreichem, y vuestros policías, aquellas cosas que te ponen límites, aquellas cosas con las que tú mismo te pones límites, y entonces tienes la herramienta, la vara, y tienes la vara para mostrarte a ti mismo a dónde ir y a dónde no ir, y tienes el Rosh, la cabeza, la mente, la mente que te guía hacia adelante, y por fin, dice Moshe, Kol Ish Israel, que cuando traducíamos hacia afuera, quería decir, todo hombre de Israel, y ahora quiere decir, Kol Ish Israel, cada hombre que se define como Israel, cada hombre que como hemos estudiado, se asocia conceptualmente al pacto de Israel, está presente en las palabras de Moshe, y está indefectiblemente entero. Y claro, esto me agarra, este significado me encuentra, en estos días previos a Rosh Hashanah, donde uno trata de ser más y más humilde, y donde uno estudia Hasedut, y la Hasedut Tenselia, que tienes que anularte a ti mismo, anular tu voluntad, frente a la voluntad del Creador, y más aún, en días en los que, estoy escribiendo para ustedes un libro, que se va a llamar Llenarte de Cielo, y claro, Llenarte de Cielo, es un camino, Llenarte de Cielo, describe un camino, que empieza en, aprender a caminar, con Shalom por la vida, aprender a cultivar lo que se llama, Darkei Shalom, Caminos de Shalom, y desde allí, encontrarnos con las respuestas de la Torá, y establecer un pacto con la Torá, y ese pacto pone un montón de luces, que son también acciones, en mi mano, y esas acciones, me habilitan a ser libre, y ser libre, me habilita a conectarme, desde el cuerpo mismo, desde la vida física, con lo divino, y conectarme desde la vida física, con lo divino, me lleva, a alimentarme, sustentarme, beber, disfrutar, todo, Dios, todo, pura divinidad, y entonces, ¿qué hago con estos dos extremos? porque, o empiezo por anularme, como hemos aprendido, hacia Rosh Hashanah, y yo soy nada, y Dios mío, yo no sirvo para nada, y yo no valgo nada, si tú no me das la fuerza, y si tú no haces por mí, y si tú no me enseñas, y del otro lado, Moshe me dice, yo estoy aquí hablándote a ti, y tú aquí estás, entero, plenamente consciente, presente, y por consiguiente, responsable, hay que hacer algo con esto, y es el tipo de momento, acaso, en que, el Tao nos brinda, nos brinda cierta utilidad, porque, porque uno tiene que empezar, por la certeza de lo correcto, y por trabajar, la tierra que le ponen en sus manos, pero a partir de que uno hace, lo que hay que hacer, lo que debe hacer, lo que puede hacer, entonces, hay que tomar en cuenta, que tú eres, muy chiquito, pero también, muy especial, hay que tomar en cuenta, que no hay nadie, que tenga exactamente, tus aptitudes, y tus capacidades, y que por eso Moshe, Moshe es tan específico, y tan detallista, y tan insistente, cuando dice, ustedes están acá, ustedes, por completo, y, vuestras cabezas están acá, y, vuestras varas de mando, están acá, vuestros bastones, están acá, vuestras herramientas, de acción, están acá, y vuestros ancianos, están acá, y vuestros policías, las herramientas, que vosotros tenéis, para disciplinaros, a vosotros mismos, están acá, y vuestros ancianos, todo aquello, que os hace sabios, está acá, cuánta gente, haciéndome ruido, no hay un lugar, mucho más lejano, y aislado, que este, que yo conozca, el que me pueda escapar, y está lleno de gente, haciendo ruido, entonces, Bokertov, tuve que interrumpir, un segundo, al encuentro, de una vecina, que me miró, con rostro demudado, me dijo, que alguien, a quien todos, por acá, tenemos en alta estima, murió, hace unos minutos, Baruch Dayana Emet, esa es la fragilidad, que tenemos, y hay que juntar las cosas a la vez, porque fíjate, Moshé es tan específico, cuando viene y te dice, tenés que estar todo vos ahí, y por qué tenés que estar todo vos, somos tantos, somos un pueblo entero, somos tres millones de personas, porque justo tú, tú, en la descripción de todos tus atributos, en la descripción de toda tu riqueza, porque tú tienes que estar completo ahí, y la respuesta es fácil, porque tú eres único, porque tú eres irrepetible, porque no hay nadie más, que pueda hacer, dar, expresar, reflejar, lo que puedes tú, y eso lo puedes en los límites, de tu existencia en este mundo, únicamente, dentro de los límites, de tu existencia en este mundo, y viste cómo es, eso, eso ya no está en nuestras manos, eso, ya queda en manos del Creador, eso ya queda en manos, de lo que es mucho más grande que nosotros, por eso Moshe dice, a Temnitzabim, vosotros estáis parados, Hayom, hoy, ahora mismo, no dentro de 15 minutos, no a poner la fecha en una agenda, no, Hayom, ahora, porque ahora estás, y dentro de un ratito, también puede ser demasiado tarde, hacia allí caminamos, cuando pensamos en Rosh Hashanah, ¿Qué hace? Dos minutos, que mi vecina, me paró y me dijo, Gabriel murió, yo le pregunté, ¿Cuándo? Y me dijo, ahora, y me agregó, no murió, lo mataron, Gabriel, que en paz descanse, era el dueño, del, pequeño almacén, que hay en esta aldea, en Amirim, y, un hombre amable, un hombre bueno, un hombre muy esforzado, para criar una preciosa familia, que tenía, un miedo enorme, del corona, y se había dado, seguramente, todas las vacunas disponibles, y, solo Hayem sabe, cuáles son las verdades del caso, pero, llevaba unos días internado, con diagnóstico de, aquello, para lo que se había dado, tantas vacunas, de bendita memoria, y hace unos minutos, estabas acá, y ahora, ya no estás más, y la pregunta, es, ¿qué haces, cuando sí estás? ¿De qué modo, tienes conciencia, plena, de lo que te toca hacer, cuando sí estás? porque los seres humanos no tenemos capacidad de ser objetivos, tenemos capacidad de acercarnos al objetivo, tenemos capacidad de tratar de tomar información no parcial, y a partir de ello, comprender cómo funciona todo, pero a la postre, siempre es desde nosotros mismos, que entendemos las cosas, y por consiguiente, siempre es, de modo subjetivo, probablemente, lo más cercano a la objetividad de que somos capaces, sea la subjetividad más extrema, y me voy a explicar, y les voy a dejar esto, para reflexión de, en medio del libro que estoy preparando para ustedes, y de reflexión preparándonos hacia Rosh Hashanah, a veces, a veces, cuando tratamos de caminar, caminos de teyubá, caminos de espiritualidad, cuando intentamos, estar en conexión real, con lo divino, entonces lo que hacemos, es tratar de, meternos en moldes, tomamos un libro de rezos, y leemos de adentro del libro de rezos, cosas que no entendemos, o no entendemos suficientemente, tomamos libros místicos, o vemos gente hablando cosas muy místicas, y muy profundas, que tampoco entendemos, en videos de YouTube, o en libros, o donde sea, y tratamos de nutrirnos de cosas, que nos hagan parecidos, a esa idea de santidad, o de espiritualidad, a la que queremos parecernos, con la que queremos comulgar, y todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, no sé si eso es la envoltura, de algo de verdad, que está ocurriendo dentro tuyo, pero sólo si es la envoltura, de algo de verdad, que está ocurriendo dentro tuyo, porque si adentro de esas formas, no entra el contenido, un contenido que te hace único, especial, e irrepetible, entonces todo lo que hay, es el, valido del rebaño entero, de ovejas, indistinguibles unas de otras, ya ni siquiera en el plato, entonces, cuando yo estudio Torá, que me da forma, y la Torá me dice, de qué modo comportarme, y conducirme, si quiero conducirme bien, ante tales y cuales circunstancias, o estímulos, o lo que sea, si yo estudio Torá, y hago un pacto con la Torá, hago un pacto con el Creador, porque el Creador y la Torá, el apóstol, son la misma cosa, el Creador y su Torá, entonces yo hago un pacto con la Torá, hago un pacto con Hashem, y en ese pacto, yo asumo las formas correctas, que la Torá me enseña, pero esas formas, son formas, en las que yo tengo que poner, mi contenido, más auténtico, al mismo tiempo que digo, Hashem, ayúdame a cancelar mi voluntad, ante la tuya, o mejor que eso, al mismo tiempo que digo, Hashem, eleva mi voluntad, hasta la tuya, al mismo tiempo, tengo que lograr, ser, plena, muy plena, y completamente, yo, ese yo, que tú, Hashem, hiciste, yo, entero, yo, mi cabeza presente aquí, mi vara de mando, mi bastón, mis herramientas, para el camino, como el bastón del loco del tarot, que es el mismo bastón del ermitaño, ustedes saben, pero hay que salir al camino como el loco, después de haberse sentado a pensar tanto tiempo, yo, entero, con mi cabeza, con mi bastón, con mi ancianidad, con mis policías, con Israel, con toda mi humanidad, tengo que estar entero, y utilizar, mi sentido común, mis fuerzas, mis aficiones, mis tendencias propias, no para imitar a alguien más, sino, sino que, provisto, el conocimiento de lo que está bien, y de lo que está mal, provisto, el mundo de circunstancias, en que me encuentro, usarme a mí mismo, para llevarme hasta la máxima plenitud posible, porque ocurre, que ese ser, único e irrepetible que soy, es, uno de los, innumerables modos, en que la divinidad, se puede representar, uno de los, innumerables sets, de circunstancias, en que la divinidad, puede representarse, en este mundo, y yo tengo que llevar eso, a su máxima expresión, a, hacer un check, una B, en, a ver, la versión, de lo divino, que dimos en llamar, Daniel Guinerman, hizo su máximo, desplegó todo su potencial, hizo lo que había que hacer, con todas las herramientas, que tenía en sus manos, produjo belleza, produjo deleite, produjo placer, se divirtió muchísimo, en este mundo, advirtió los colores, advirtió los aromas, aprovechó esa sensibilidad, sensorial, preciosa, que a Shem le dio, para hallar belleza, por todos lados, y desde ahí entonces, desde ahí entonces, reaccionar, es buenísimo, estar diciéndote esto, y mirar allá, en el camino, justo está cruzando, una pareja, que parecen ancianos, abrazados, tomados de la cintura, se fueron, qué lindo, acaso, eso es un buen resumen, estamos llegando, a Rosh Hashanah, a la cabeza del año, verbigracia, de camino, vamos a, terminar un año, para poder entrar a otro, ahora, en esta vuelta, en esta inflexión, ser más yo que nunca, ser más yo que nunca, y enfrentarme a la responsabilidad, de ser más yo que nunca, enfrentarme a la responsabilidad, por ejemplo, reconocer que hay cosas que puede ocurrir, que si las haces tú, o las hace él, o las hace él, carecen de importancia, o significan, una cosa determinada, en cambio, si las hago yo, son de gran importancia, o de gran gravedad, o de gran mérito, o todo al revés, porque a la postre, el significado de lo que haces, tiene mucha relación, con quien eres, y con donde estás, y por eso, es que, a mí mismo, a quien soy yo, es que tengo que dotar, de forma de Torah, a quien soy yo, es que tengo que hacer bueno, no es que, a algo anónimo, cualquiera, a un tipo, tengo que borrarle, su especificidad, si va a ser Teshuvá, y hacerlo parecerse, a tantos más, eso no es lo que la Torah, espera de nosotros, y eso no es razonable, no es, dignamente humano, de modo que, no es eso, lo que tenemos que hacer, sino, justamente, asociarnos, a lo divino, si, jayén, dame forma, dale forma, a mi deseo, dale forma, hasta a mi culpa, dale forma, a todo lo que soy, Acá pasa el 147, el único ómnibus de línea que pasa por Amirim Es tan lindo saludarme con el chofer Hay dos choferes en total que lo manejan, pasa 5 o 6 veces por día La única conexión fuera de autos propios para entrar y salir de acá Es lindo porque se me evaporó la conclusión y de eso se trata Porque vamos hacia ahí, mi conclusión es mía y la tuya es tuya Pero lo que tenemos que tener más claro, más claro que nunca Ahora sobre todo que las formas en el mundo en que vivimos están cambiando tanto Se está volviendo tan cruel todo y tan primitivo todo Que yo tengo que lograr hacer distinguos correctos Y edificarme a mí mismo de modo correcto y sin miedo Porque nadie de nosotros sabe cuántos minutos, días, meses, años le quedan de vida Nadie sabe cuánto tiempo más está programado que dure el experimento de sí sobre la Tierra Lo que sabemos es que hoy, ahora Y lo que sabemos es que contamos Contamos con todas las herramientas para lo que sea que hemos venido a hacer aquí Y con las aptitudes Y caramba Y si yo logro conocerme a mí mismo de verdad Si yo logro buscar dentro de mí mismo Buscar dentro de mí mismo Todo lo necesario para hacer bien Entonces Entonces voy a lograr hacer bien Si yo busco dentro de mí mismo Cuando quiero Torá Cuando quiero Dios Cuando quiero la belleza de la Geulá Cuando quiero elevar mi plegaria Y que se termine el mal y que venga el bien En ese momento justo Que es todo momento Y ahora más que nunca Tengo que buscar en mí Cómo despliego desde mí Con qué herramientas De qué manera Con qué conducta Poniendo qué dentro de mis hábitos Modificando qué dentro de mi modo de hacer las cosas De qué modo Exploto, exprimo Doy expresión más completa A todo lo que Hashem Ha puesto en mí Y al mismo tiempo Embellezco y completo Y llevo a máximo detalle Y luminosidad y belleza La expresión de lo divino que hay en mí Con la imagen Y de acuerdo a la semejanza De Hashem Con que fui creado Queridos amigos Me voy a seguir estudiando y escribiendo Para ustedes Porque me parece Para ustedes es para mí también Porque me parece Tan importante en estos días Que tengamos cosas a las que recurrir Y que revisar Y Y Y que traspasar Y Y que compartir En frases claras En En textos que de verdad dicen lo que tienen que decir Y que nos llaman a pensar A imaginar No textos que dan recetas Textos Que quieren ayudarte A plantearte las preguntas O a encauzar las preguntas Por los lugares correctos Para que tú Halles tus respuestas Vamos a volver a hablar todavía Antes de Rosh Hashanah Con ayuda de Hashem Pero desde ya Que sea una excelente preparación Para terminar este año Que te sirva lo que te estoy contando Con ayuda de Hashem Y que logres Desde ya Empezar a preparar El florecer de adentro Que la Torá te ha preparado Para compartir Aprovecha el día Ahora Shalom 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 Shalom